Respuestas de la ciencia. ¿En qué consiste el mal de las vacas locas? La encefalopatía espongiforme bovina o mal de las vacas locas es una enfermedad neurodegenerativa de aparición reciente, hacia 1985 en Reino Unido, que genera temblores, descoordinación motora, aprehensión o ansiedad y que termina con la muerte del animal en pocas semanas. La enfermedad está provocada por el prion, una proteína patógena con capacidad de infectar otras proteínas, que se acumula en las células causando la muerte del tejido nervioso y le dota de un característico aspecto de esponja o queso de gruller. En 1995 se produjo el primer caso de transmisión de esta enfermedad a un ser humano, por ingestión de productos cárnicos bovinos contaminados con el prion, a través de una nueva variante, la enfermedad de Croft-Jakob, que genera descoordinación motora y una demencia severa que provoca la muerte en apenas un año desde los primeros síntomas, sin que se conozca tratamiento alguno. Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED. Radio 5, todo noticias.